Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, si diré que estamos de vuelta en el canal, estamos de vuelta en un nuevo vídeo relacionado con GTA VI, un nuevo vídeo, chicos, creo que es muy interesante porque hoy, según los filtradores profesionales, tiene que revelarse, tiene que ser el día de revelación de Grand Theft Auto VI o del nuevo GTA. Teóricamente, en el día de hoy, vamos a saber cuál es el nombre, cuáles son los colores, un poquito el teaser y habla la gente de trailer, yo creo que no va a haber trailer ni locos hoy, pero hablan de que puede ya haber una revelación, ¿vale? Tenemos unas cuantas pruebas que vamos a comentar y al final daré un poquito de opinión personal porque creo que es necesaria dar un poquito de calma en todo este embrollo. Chicos, antes de empezar, como siempre, Discord de la comuna en la descripción, Plataforma Morada en la descripción, Twitter personal en la descripción y deciros que este es el primer vídeo del día, que esta tarde habrá otro vídeo de Skipfrontarkov porque ha habido un parche muy interesante que vamos a tratar. A ver, lo más importante es que en estos últimos dos o tres días han pasado cosas que yo tampoco tomo como súper importantes, pero en la comunidad sí que lo están haciendo y también, pues siempre me gusta comentarlo. Primero, es la carta que todos habréis visto de Take Two a lo que es el aparente dueño ahora mismo de un dominio GTA6.com, aparentemente pidiéndole que le devuelva ese dominio antes de hoy a las 3 de la tarde, hora de Londres, ¿vale? Puede ser verdad, puede ser que no, yo personalmente no me lo creo, pero bueno, que sepáis que esa información está ahí. Después otra cosa importante es la aparición de la página de Grand Theft Auto 6 en Metacritic, que muchos diréis, no tiene nada que ver, no sé qué, ojo, importante. Porque según hemos podido informarnos gente de la comunidad, Metacritic tiene, digamos, BB de una API, la cual está conectada directamente a las empresas de desarrollo. Es decir, no se puede crear un perfil en Metacritic sin la autorización expresa de Rockstar o de la empresa dueña del juego. Por lo tanto, que se haya creado una página de GTA 6 implica directamente la necesidad de que Rockstar lo acepte. Es raro que haya sido ayer, no día 25, a las 4 de la tarde, hora de Londres, por cierto, que hay mucha gente que dice que lleva un año creada. No es verdad. Hay pruebas fehacientes de que afirman de que ha sido las 4 de la tarde, hora de Londres. Y luego también hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que el día 26 no está marcado en el calendario por 4 chavales en Reddit que han visto una luna. No, no. Estamos hablando de gente profesional de la industria, insiders profesionales de la industria, que han dicho, ojo, este día Rockstar tiene planeado una revelación de GTA. Gente que ha revelado y ha acertado Metal Gear Solid 3 Remake, Dragon's Dogma 2, Fable 4, títulos muy potentes y con también mucha seguridad detrás. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que hoy tiene que haber una revelación, pero como digo, y creo que hay que dar un poquito de calma, puede que no la sea, puede que no la haya. Entonces, también quiero separar un poco y deciros, chicos, si no es hoy, si el día 26 de noviembre hoy no hay una revelación, no tiene que estar a más tardar. Hay varias cosas que nos indican que Rockstar tiene que hacer un anuncio inminente, hemos estado repasando todos esos detalles, todas esas pistas durante todos estos días, pero hay que añadir una más. El día 24, es decir, hace dos días, la bolsa, Take Two en bolsa, cerró con unas pérdidas de casi el 7% en un día. Para el que sepa de economía, que no es mi caso, entenderá que es una burrada, ¿vale? Perder 5 dólares por acción en un solo día, simplemente por no anunciar un juego. Es decir, no ha pasado nada grave, no has tenido una cosa extraña como puede pasar con Blizzard o una filtración. No, no, simplemente por fallar en la fecha has perdido 5 dólares por acción, que es una auténtica barbaridad. Hoy, día 26, puede pasar algo parecido, si las cosas no se ponen a tiro y Rockstar no anuncia nada, puede tener otra pérdida. Evidentemente, después de cada pérdida hay una remontada, eso hay que tenerlo claro, porque todo el mundo ve el negocio y compra. Pero bueno, son cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, también hay que repasar que el día 8 de noviembre, que quedan 10 días, hay una reunión de accionistas de Rockstar planteada para el tema económico, ¿vale? Son reuniones en las que se juntan los accionistas mayoritarios de Rockstar y hablan. Hablan en el sentido de que se pasan documentos, hablan del próximo trimestre, del próximo año, ¿vale? Y ahí siempre sacan mucha información. Aparte de que se gestiona el tema económico. Normalmente, para una empresa, cerrar un trimestre, cerrar un año, cerrar un semestre en pérdidas o no alcanzar los objetivos de beneficio, siempre es malo y siempre hay responsabilidades. Entonces, yo tengo claro, soy de la gente que tiene clara, que el GTA 6 se tiene que presentar antes de esa reunión de accionistas. Porque generará un incremento del valor de las acciones tan grande que se podrá repercutir en esa reunión. Y decir, oye, mira, este crecimiento que hemos tenido, gracias a este anuncio. Entonces, si no es hoy, día 26, será el martes que viene, será el miércoles, será el jueves, será el sábado. Pero los próximos 10, 12 días tenemos que ver la revelación. Vamos a estar cubriéndolo en este canal, ya lo sabéis, cada 2, 4, 5 días, como llevamos haciendo estos últimos días. Creo que están muy bien las cosas. Y también deciros varias cosas. Y deciros que, si hoy se anuncia algo, no va a ser un tráiler. Eso, olvidaros. La gente que está en Twitter, no, el GTA 6, olvidaros. No va a ser un tráiler. Yo, de las pocas, digamos, sensaciones que tengo acerca de que se presente algo hoy, que son bajas, después de todo lo que ha pasado estos días y del bajonazo de Rockstar que nos ha dado y tal, yo creo que si hoy se anuncia algo, es un cambio de logo, un tweet raro con unas palmeras, una cosita así. ¿Sabes? Un cambio de banner y cambio de logo, algo así. Hoy no creo que se anuncie, que se enseñe un tráiler. No creo que suban un tráiler a las 7 de la tarde hora de Nueva York y nos digan, venga, a mirarlo. No. Yo creo que más bien, pues a lo mejor dicen, a lo mejor sacan un teaser de 4, 5, 10 segundos en la que se ve el logo y alguna cosita así. A lo mejor se cambian el banner y ponen GTA 6 en el banner. O dan una cuenta atrás para que la gente sepa cuándo va a ser el tráiler, algo así. No creo que suban el tráiler. Entonces, hay que tener en cuenta que pase lo que pase, lo más seguro es que hoy no veamos un tráiler. Que el tráiler lo veamos para el martes que viene, sería buena fecha. Para el sábado, para el domingo. Al final hay que tener en cuenta que suelen anunciar los tráilers los martes. Entonces, es que es muy extraño, ¿vale? Posiblemente hoy nos metan un teaser a lo mejor de 10 segundos y nos digan día martes que viene. Que mira, vamos a mirar el día que es exacto. Martes que viene, que es... Espera un momento. 31, martes 31, día de Halloween, tráiler oficial. Pues puede ser. Puede ser que vayan por ahí los tiros o no. Bueno, ya veremos, ¿vale? De momento, esto es lo que tenemos. Esto es lo que nos podemos esperar hoy. Esto es lo que... La información que tenemos al respecto. Rockstar, como siempre, no se ha pronunciado, no ha dicho absolutamente nada. Lo último que dijo fue hace un par de días sobre el Red Dead Red Online. Y también os digo una cosa, que esto es importante. Rockstar es conocedora de todo esto. Es decir, no es que no lo sepa lo que está pasando. Es más, en Instagram, en la plataforma de Instagram, lo podéis ir a comprobar ahora mismo. La página oficial de Rockstar en Estados Unidos, digamos, la que es la Rockstar original, la que no es de ningún país, tiene bloqueados los comentarios de sus publicaciones. Sobre todo de la última, porque es que todo el mundo se echaba encima en plan, oye, ¿dónde narices está el tráiler? Si lo bloquean, es porque saben lo que está pasando. Entonces, si ellos no fueran a enseñar algo a muy corto plazo, yo creo que sacarían un comunicado diciendo, oye, chavales, tranquilos, porque esto ya lo han hecho alguna vez. Oye, relajaos, que la cosa, que no vamos a enseñar nada aún, tranquilos, aún no estamos listos para enseñarlo. Esto ya lo han hecho alguna vez, y creo que fue el año pasado, a mediados o a finales, también sacaron una especie de comunicado, alguna historia de Instagram, diciendo, oye, hemos visto el revuelo que se está generando, tranquilos, que no estamos listos. Es importante recalcar una cosita también importante que quiero hacer antes de despedir. Muchos filtradores, sobre todo uno de GTA Forums, que suele acertar bastante y que no está muy contento con todo este tema, dijo el año pasado que iba a haber un evento de Halloween en el cual íbamos a ver uno de los primeros teasers de GTA VI. Esto lo anunció un mes y un mes y medio antes de Halloween. Casualmente, a los pocos días hubo la filtración, que para mi gusto retrasó todo, y no lo vimos. Entonces, puede ser que ese evento se haya pospuesto a este Halloween, y que el día 31, por ejemplo, el día 30, o con el evento nuevo de Halloween de la última semana a partir de hoy, que empieza hoy, por cierto, ese evento, veamos algún tipo de teaser o alguna cosita, como bien dijo este filtrado el año pasado. Pase lo que pase, chicos, no tenemos nada claro, no sabemos nada en 100%. Todo lo que pase lo cubriremos, todas las noticias importantes que lleguen las cubriremos. Que sepáis que, como digo, este es el primer vídeo del día. Esperad un segundo, si os gusta Escape Front Arco off esta tarde. Y nada, mucha suerte para todos. Esperemos que nos enseñen algo hoy. Me encantaría que nos enseñaran ya un teaser, una foto, una imagen, algo. Un banner de Twitter. Que nos den ya, y creo que si nos merecemos toda la comunidad, un poquito de información. Y nos vemos luego, chicos. Muchas gracias por verme. Chao, chao.